Es muy importante que usted entienda que el Espíritu habla, Dios tiene boca y habla. Habla a través de la palabra que es la prioridad aquí porque esta es la que nos alinea. Usted no tiene visiones porque todavía no conoce esa profundidad, no se ponga triste. Aquí está la mejor visión, la Biblia. Te habla acerca de cómo se comporta un matrimonio. Te habla acerca de cómo se conduce un hombre, un joven soltero. Te habla acerca de la mayordomía. Te habla acerca de cómo se comporta un hijo. Te habla acerca de cómo un padre tiene que tratar a un hijo. Te habla y te dice cómo hay que tratar a los demás. Te habla y te dice si alguien, aleluya, te traicionó, te traicionó la mala. Te dice cómo actuar con esa persona. Te dice cómo se ora, cómo se ayuna, cómo se alaba a Dios. Todo está aquí. Si el padre quiere darte una experiencia, te la va a dar porque él lo hace. Pero es para que su nombre sea glorificado. Ore al Señor y dígale, padre, quiero buscarte más. Si me quieres dar una experiencia esta noche, como yo hago, me llamo con aceite. Dame un sueño restaurador. Dame un sueño profético. Dame una experiencia contigo si me quieres hablar. Dile al Señor, Señor, háblame conforme tu voluntad. Porque a veces estamos aferrados a algo y el cielo está cerrado. Porque queremos que Dios nos hable lo que queremos. Usted está escuchando. Esto es profundo. No, yo llevo un mes, dos semanas, hay una oración y Dios no me habla. Porque estás pidiendo mal. Ahora, cuando tú le pides a Dios, Señor, Él conoce tu necesidad, dice la Biblia, antes de que tú abras la boca. Por lo tanto, el hombre y la mujer de Dios, ora sí. Señor, tú conoces la situación. Háblame conforme a tu voluntad. Háblame conforme a tu propósito. Dime qué es lo que tengo que hacer. Y Él te va a mostrar porque dice, míralo, mírala. Quiere caminar y quiere que yo le hable conforme lo que quiere el cielo, no lo que quiere la tierra. Yo me voy de aquí. Dale la mano al que está a tu lado. Dale la mano al que está a tu lado y dile, aprende a reconocer que tus oídos tienen que oír, no lo que dice la tierra, sino lo que dice el cielo. Porque la tierra también habla, el cielo habla, pero también los demonios hablan. Los demonios creen y tiemblan y están buscando a quién confundir. Pero esta casa, mujeres, jóvenes, caballeros que están en este lugar, están siendo estructurados con la palabra, disipulados. Para que su fe aumente, para que cuando vengan visiones que no son de Dios, sueños que no son de Dios, cuando vengan voces terrenales con tus amigos, tu familia, a tratar de separarte de la bendición de Dios. Tú sepas reprender, sepas decirle que no y decirle a lo que no es de Dios. No lo recibo, no lo recibo. ¿Cuántos alaban a Dios? Hace rato que nos estamos mojando sin sombrilla. Dile al Castadilio, está lloviendo palabras, está lloviendo revelación, está lloviendo presencia de Dios para que tú aprendas a obedecer la instrucción divina. Así que, importante en sus notas, en su corazón. Si es Dios que le habla y le da una visión, para usted, deje de estar divulgándolo. Porque lo peor que te puede pasar es contarle tu visión a una persona que te envidia y te cela. Y en vez de respaldar la visión y el sueño que Dios te dio, te va a tirar la mala, va a tratar de maldecirte, va a ponerte el pie para que te caiga, pero se buscó un problema. Porque te podrán atrasar un poco, pero no significa que la visión no se va a cumplir. Si tú le cuentas la visión a los hermanos de José, yo me voy de aquí porque hay Dios mío, padre. Si le cuentas tu sueño, lo que Dios te habló, al hermano de José, no espere que se, aleluya, no espere cosas buenas. Pero ¿sabe algo? Aunque José, en su ignorancia, le contó la visión a sus hermanos, que era para él. ¿Sabe qué? Por más que lo trataron de atrasar, se cumplió o no se cumplió la visión. Alguien tiene que alabar a Dios. No búscate a alguien y dile, lo que Dios te habló se cumplirá. No tócate a alguien y dile, la visión se va a cumplir. Te podrás atrasar un mes, te podrás atrasar un periodo, una temporada de atraso. No significa que no viene cumplimiento. Ay, papá Dios, se prendió el satélite en esta hora. Un atraso por una mala decisión no quiere decir que no se va a cumplir lo que Dios predestinó para ti. Lo que significa es que en el transcurso del proceso vas a tener que aprender que hay cosas que son para ti y hay cosas que son para otro. Dile al que está durado, me atrasé. Dile, me puedo atrasar en este camino por una mala decisión. Porque todos cometemos errores. Pero eso no significa que no se va a cumplir lo que Dios me habló. Te está hablando la voz de la experiencia. Dios me separó desde niño. Me entregó una palabra. Emisoras vienen. Un ministerio. Viajarás el mundo. Te usarás en liberación. Aleluya. Dios me comenzó a usar. Me aparté como cinco o seis años. Endemoniado, atado por el satanás. Aleluya. Pero mírame. ¿Qué pasó? Me atrasé, pero se cumplió. Ay, ay, ay. Me atrasé porque lo reconozco. Se supone que yo estuviera viendo más de Dios. Pero mírame. Se cumplió. Aunque me atrasé, pero aprendí. Del fracaso se aprende. De los errores se aprende. La gente piensa que como fracasaste, lo que Dios te habló se mudó. No, lo que Dios te habló en medio de tu fracaso. Dios se va a glorificar. Evasena, Mahaya. Yo oigo gente que ha fracasado, pero está en pie de guerra. Yo veo gente que ha cometido errores, pero que sabe que Dios va a cumplir lo que le habló. Yo veo manos arriba de gente que se ha caído, pero que se quiere levantar. Sabe que no hay piano. Sabe que no hay batería. Sabe que no hay música. Aleluya. Aleluya. Habrá alguien que se ponga de pie. Que sabe que del fracaso se aprende. Que sabe que del error se aprende. Óyelo bien, Satanás. Aunque fracasé, el propósito de Dios se cumplirá. Déjalo, déjalo, déjalo que se queme, déjalo. Déjalo que se queme, déjalo, déjalo, déjalo. Déjalo, David, que se queme ahí. Déjalo que es que Dios le está hablando. Dios lo trajo para hablarle a ese muchacho, David. Dios lo trajo para hablarle. Recibe esta palabra, hijo. Has fracasado, pero estás de pie. Has cometido errores. Pero lo que Dios te habló está vivo. La palabra está viva dentro de ti. Fracasaste. Pero eso no es para que te turbe ni te aparte. Es para que aprendas. Aleluya. Dios mío, ¿qué unción tiene ese muchacho encima? Aquí hay mujeres que cargan una palabra. Se prendió por ahí atrás. Estamos en una escuela bíblica. Suave que nos vamos. Ay, chama, quima, soja, la hayama. Es que esta palabra te está cayendo encima. Esta palabra se te está metiendo en tus huesos. Esta palabra se te está metiendo en tu corazón. Porque aquí hay gente que tiene que entender que no somos roboses. No somos superhéroes. No somos Spiderman ni Robocop. Somos humanos que lloramos, sentimos. Llega ansiedad. Llega el día malo. Y la gente piensa que como te ven el fracaso, piensan que se olvidó Dios de la palabra que te dio. Pues, ¿sabes qué? Lo que Dios te habló se va a manifestar en medio del fracaso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!